Muchas gracias a todos por haber venido, es un placer presentar a mi compañero, mi amigo, John Beiro Meireno, que hacía una década que no hablaba con él, y él nos va a dar una linda charla sobre una extensión del teorema de Karate Dori para conjuntos de aplicaciones avaliadas, evaluadas. Él es un profesor de la Corporación Universitaria de Hamilton. Don John, por favor, muchas gracias y bienvenido. Bueno, gracias Aria, es un placer escucharte después de mucho tiempo. Y sí, hoy vamos a hablar un poquito, una charla respecto a la extensión de la diferenciabilidad de Karate Dori para un tipo especial de relaciones, ¿cierto? Porque, bueno, sabemos que las funciones como tal son unas relaciones con unas particularidades. Acá digamos que podemos extender este concepto a un tipo de relaciones, ¿sí? Donde no está dotado de las características que tienen las funciones desde el punto de vista de las relaciones, ¿bien? Ese tipo de relaciones que vamos a trabajar se pueden llamar funciones cuya imagen es un conjunto o también la llaman multifunciones. Hace ratito ese interés me presentó hablando un poquito en una tesis de maestría que estuve con un estudiante de la Universidad del Atlántico. Entonces comenzamos a trabajar al respecto y aquí hemos ido explorando la temática de las multifunciones, ¿sí? Entonces básicamente, como les venía mencionando, hablamos de las multifunciones, en realidad puedo verlas también como una relación que existe entre dos conjuntos, donde las imágenes acá van a ser conjuntos. Entonces se simbolizan utilizando esta anotación, generalmente se colocan dos flechas así, ¿cierto? Donde las imágenes para cada elemento de X va a ser un subconjunto de Y. De esta definición más bien se desprenden estos dos conjuntos que se llaman el dominio efectivo y la gráfica de la multifunción, descrito de esta manera, ¿cierto? Entonces, como les decía, las multifunciones básicamente son relaciones que por sus imágenes ser conjuntos no llegan a ser funciones. Y por eso me despertó mucho interés porque la idea es, bueno, podemos hacer cálculo diferencial en relaciones en general y no necesariamente en funciones. Y esto responde a la pregunta de modo afirmativo, ¿sí? Acá especificamos o vamos a más adelante utilizar un conjunto que aquí en esta presentación se denota por BCCY, que es el conjunto, es una colección de subconjuntos cerrados, limitados y convexos del conjunto Y. Entonces, esa colección la denotamos por esta expresión BCCY. Acá coloco algún par de ejemplos de unas multifunciones especiales que aquí tenemos el conjunto de los intervalos cerrados en los reales. Y acá abajo tenemos el conjunto de las bolas cerradas en un espacio n-dimensional, ¿cierto? Específicamente Rn. Y definimos estas multifunciones donde f de x aquí la imagen es un intervalo y acá la imagen es una ola en el espacio que acabo de escribir. De las funciones intervales, de hecho, hay bastante en la literatura. Autor de apellido Stefanini tiene bastantes resultados al respecto, al punto de que se trabaja bastante con ellas, que se trabajan desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Se habla de la diferenciabilidad de las multifunciones, de las funciones intervales, de las ecuaciones diferenciales intervales. Y con respecto a este tipo de multifunciones, que son funciones intervales, tiene algunos resultados. Por acá, en este tipo de ejemplo, donde las imágenes son bolas descritas de esta manera, bolas cerradas, eso fue una extensión que justamente, como mencionaba, empezamos a estudiar para intentar extender esto en una tesis de maestría con un estudiante de la Universidad de Atlántico ya hace unos años atrás, ¿bien? Entonces, acá hay un resultado y hay una extensión respecto a esto en esa tesis de maestría. Y los quise colocar como ejemplo de multifunciones en general, ¿bien? Bueno, seguido a eso, bueno, cuando hablamos de la colección de conjuntos B, C, C, Y, ese conjunto lo podemos dotar, disculpen, de una operación binaria que se denomina la adición de Mikoski, ¿sí? Que es básicamente, se suman los elementos de cada conjunto. Y eso genera, evidentemente, un nuevo conjunto que están descritos acá en la pantalla. Y, evidentemente, acá podemos ver que tanto A como B son subconjuntos que pertenecen a la colección B, C, C, Y. Pero hay un problema con la adición de Mikoski que tiene inconvenientes con el inverso aditivo. ¿A qué me refiero? Sucede que, por ejemplo, aquí con la adición de Mikoski, tal cual como se define, A menos B, A menos A, disculpen, no es específicamente el conjunto unitario cuyo elemento es cero, ¿sí? Entonces, para, y eso dificulta realizar los cálculos más adelante. Entonces, Ukuhara, acá Ukuhara, él toma, intenta maniobrar esa partecita del inverso aditivo y crea algo que se llama la diferencia generalizada de Ukuhara, ¿sí? Donde la define de esta manera, crea estas opciones, ¿sí? Y acá, sí, se contorna la dificultad del inverso aditivo de la adición de Mikoski. Entonces, en adelante, vamos a utilizar mucho esta anotación asociada a la diferencia generalizada de Ukuhara, ¿sí? Que es justamente para evitar el problema del inverso aditivo en la adición de Mikoski. Ok, además de eso, bueno, si vamos a crear un poquito de cálculo en toda esta historia, vamos a necesitar, de hecho, una métrica, ¿cierto? Sin embargo, observamos, aquí hay una métrica que se llama distancia de Hausdor, ¿sí? Se define de esta manera y corresponde a una métrica en el espacio B, C, C, Y, efectivamente. Y ya con esta estructura estamos dando como aquellas herramientas que vamos a necesitar para la extensión que se desea hacer, ¿sí? Ok. Específicamente, como coloqué los ejemplos de las funciones intervales y de las funciones cuyas imágenes son bolas, acá quise mostrar cómo se ve la métrica esta de Hausdor, cómo se ve desde el punto de vista de la colección de intervalos y de la colección de las bolas cerradas. Y específicamente se da de esta manera, lo podemos ver explícitamente como el máximo de esta combinación que aparece acá, en el caso de los intervalos y en el caso de las bolas se define como el máximo de esta expresión, ¿sí? Entonces acá quise mostrar un ejemplo de a lo que se refiere a esta distancia de Hausdor. Bueno, pero todo eso que acabamos de ver es como un preámbulo de la estructura que vamos construyendo, que vamos necesitando para hablar en general de todo el cálculo que se desea estudiar en las multifunciones, ¿sí? Entonces, en vista de eso, ¿cuál fue la motivación? Bueno, en el 2005, en este artículo que observamos acá, se hizo una extensión de la diferenciabilidad de Frechet para multifunciones, ¿sí? Ahí al final también nuevamente lo coloco. Y además de eso, recientemente en el 2020 se utilizó, además de la diferencia generalizada de Bukujara, se habla también o se utiliza la derivada de Frechet para multifunciones, miren que específicamente para funciones intervales, y se asocia dicha derivada a la optimización con multifunciones, ¿sí? Entonces, por eso me llamó la atención de estudiar este tipo de estructuras, ¿ya? Pero, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bien, como bien lo decía el título, es una extensión de la derivada de Karate Odori, si desde el punto de vista que estamos observando acá, donde se define o se dice que una función definida de Rn en Rm es diferenciable de Karate Odori, si existe esta aplicación continua, observen que el conjunto de llegada son las matrices, donde se da esta relación F de X menos F de A igual a F de X por X menos A, siendo F de X continua en la estructura que se coloca acá. Entonces, desde ese punto de vista se define la derivada de Karate Odori, ¿cierto? La que se conoce en la literatura. En un texto, en un artículo de Acosta, que también menciono al final en la bibliografía, ya les hablaré un poco al respecto, se establece la relación o las ventajas de la derivada de Karate Odori, ¿sí? Y básicamente, o desde un punto de vista no matemático, sino un poquito de vista más formal, ella le da cierta elegancia a las demostraciones, es decir, le da simplicidad, por ejemplo, a los resultados que se obtienen en el cálculo, por decir algo, la regla de la cadena, con la derivada de Frechet, desde el punto de vista de la derivada de Karate Odori, se obtienen un poco más resumidos y más elegantes las demostraciones, ¿sí? Y, bueno, si eso facilita las demostraciones desde algún punto de vista, porque si se está realizando cálculo en multifunciones, no pensar en extender el concepto a las multifunciones. Entonces, de ahí es la idea de todo esto, realizar la extensión de esta diferencial de Karate Odori que tenemos aquí en la parte superior, pero ya desde el punto de vista de las multifunciones como tal, ¿sí? Entonces, este es nuestro objetivo principal de esta charla, mostrarles cuál fue la estructuración que se hizo para llegar hasta allá. Usando las herramientas que vimos previamente, pero evidentemente estableciendo también una, así como se hizo en su momento de Karate Odori, de RN en RM, con Frechet también en ese momento, intentar hacer lo mismo, la misma relación con multifunciones, ¿sí? Entonces, antes de eso, vamos a hablar un poco de la diferencial o la extensión que se hizo de la diferencial de Frechet, pero para multifunciones. Y para ello necesitamos algunos conceptos previos como una multifunción afín, observando que aquí que el conjunto de llegada es en la colección BCCY, ¿cierto? Entonces decimos que una multifunción es convexa si se da hasta contenencia y que es afín si se da hasta igualdad, ¿cierto? Que no huye mucho de los conceptos habituales que tenemos de aplicaciones convexas y de aplicaciones afines, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos una multifunción afín, necesitamos o podemos más bien definir la diferenciación de Frechet desde el punto de vista de las multifunciones, ¿sí? Siendo, miren que es muy parecido al concepto de la construcción BCCY, tenemos justamente la diferencia, la métrica de Halfdor que mencionamos anteriormente. La multifunción es Frechet diferenciable, si existe una multifunción, evidentemente en un punto, si existe una multifunción afín, ¿sí? Esta multifunción afín, utilizando el concepto de límite a partir de esta métrica, o de un poquito más intuitiva de la definición de la diferencia de frechetes, puntos, la podemos observar desde ese punto de vista. Una multifunción es Frechet diferenciable, si para todo Exilon existe un delta, de tal manera que si H pertenece a delta, ¿cierto? Y delta multiplicado por eso, asociado a la adición de Micosky o las operaciones que vivimos allá al comienzo, son relacionadas con la multifunción afín que existe, dada la diferenciabilidad de Frechet acá. Sí, entonces eso fue lo que en 2006 en el artículo, y se explica detalladamente la construcción de la diferenciabilidad de frechetes. El objetivo de nuestra presentación, el objetivo de esta charla, es direccionar o establecer una estabilidad de frechetes de multifunciones. Y para ello vamos a pasar a la... Disculpe, profesor, yo se le escucha entrecordado, creo que tiene problemas con internet. No sé si deseas activar el video, para que tenga mayor... Ah, listo. Un minuto y quito también la... la cámara. ¿O igual? ¿Se escucha mejor o igual? Ah, sí, mejor. Mucho mejor. Mejor. Ok, se escucha mejor. Ok, listo. Bien, entonces, el especial de Karate Odori para multifunciones, necesitamos, al igual que se necesitó allá, en punto de vista de RNRM para funciones, donde se habla de una función cuya imagen o el conjunto de llegadas son matrices, acá se necesita construir una estructura parecida que nos permita ajustar o extender el concepto de funciones para acá, para multifunciones. Y ese papel lo va a cumplir este conjunto, que es la colección de las multifunciones de X en la colección B, C, C, Y, donde A es afín y satisface esta igualdad, ¿no? Que A de cero es igual al conjunto unitario cuyo elemento es cero, ¿sí? Entonces, denotamos por M, A, F, F sub cero a este conjunto de multifunciones, ¿bien? Estableciendo un paralelo con las matrices en el caso anterior. Y acá coloco algunos ejemplos de... Bueno, un ejemplo más bien de cómo sería un elemento de este conjunto, de alguna manera, ¿no? Entonces, pensamos acá en un funcional lineal, tal que Rho de cero es cero, y escogemos una función F de X en vez de C, definida de donde la imagen es un conjunto B, ¿sí? Ese conjunto B es un conjunto fijo en vez de C. Entonces, evidentemente, podemos observar que F es un elemento de dicha colección, ¿sí? Quería mostrar un elemento de esa colección teniendo en cuenta esta selección que se hizo. Porque, evidentemente, satisface de que es afín. Y satisface las condiciones que tenemos acá utilizando el hecho de que Rho de X es un funcional. ¿Bien? Ok. Además de eso, necesitamos dotar ese espacio. Recuerden que allá en el caso de las funciones, se hablaba de que la función que existiera continúa. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a dotar ese espacio de una métrica. Y esa métrica la vamos a asociar con la distancia de Hausdor, dada de esta manera. Entonces, aquí se llamó demonio. Esa siendo el sub de la norma de X menor o igual que 1 de la distancia de Hausdor de las imágenes de las multifunciones. ¿Bien? Recordando que estos son conjuntos. ¿Sí? Y entonces eso mostramos en un artículo. Se muestra que, evidentemente, esto corresponde a una métrica en este conjunto. ¿Bien? Entonces, acá, una vez que dotamos a ese conjunto de una métrica, podemos, de cierta manera, ya definir, utilizando además la diferencia de cara como nosotros la diferenciabilidad. ¿Sí? Y alusivo a Hukuhara y Karateodori. Y básicamente dice que una multifunción de X en vez de CY es CH diferenciable si existe en un par de multifunciones definidas de V de X sub cero espacio que definimos anteriormente, donde ese par de funciones satisface esta igualdad y además de eso la diferencial generalizada de Hukuhara está asociada. Observen que no mencioné anteriormente, pero ella no es conmutativa, de hecho, esa diferencial satisface que F de X sub cero más H, diferencia generalizada de Hukuhara es igual a F sub uno y este otro orden F de X sub cero diferencia generalizada de Hukuhara es igual a F sub dos. ¿Sí? Entonces, esta es la definición que utilizamos para extender el concepto de Karateodori a multifunciones, donde se hizo una construcción parecida a la que se realizó para las funciones para hablar de la diferencial de Karateodori para funciones. Bien, una vez que tenemos todo esto, aquí observan un par de ejemplos, el primero sería el ejemplo básico donde tenemos una función, una multifunción por decirlo así, constante, puesto que fijamos un conjunto acá y podemos observar que dichas funciones se ha hecho diferenciable, porque satisface, bueno, más bien acá podemos definir nuestra multifunción que existe asociadas a esta como siendo esto, f de x sub 0 más h diferencia generalizada sería b que nos da 0 y esta sería nuestra otra función tendríamos inconvenientes según la definición que estamos dando por ser una multifunción constante. Por acá la idea es ahora ver que efectivamente esta definición satisface algunas propiedades digamos propiedades que si una función Houtdoor continúa es un cálculo diferencial para funciones además de eso tenemos también es al igual que si las multiplicamos por escalares y por acá de cierta forma buscamos como la composición propiedad no entre multifunciones por como están definidas sub 0 y tenemos una multifunción que es h diferenciable podemos mostrar que la composición de F con esa función cierta F mayúscula que es nuestra multifunción también es h entonces estas son algunas de las propiedades que tienen las funciones h diferenciales o de hecho de varias variables y listo pero la idea sería ahora decir bueno pero será que si una función es h diferenciable entonces podemos garantizar que ella es frecha diferenciable en el momento o como caso de las funciones caráter diferenciable con frecha diferenciable que son equivalentes cierto entonces será que acá se mantiene eso bueno y la respuesta es si es posible que si una función es h diferencial una multifunción entonces ella también es frecha diferenciable entonces todo con la existencia de estas phi sub 1 y phi sub 2 que utilizando el hecho de que phi sub 1 de x sub 0 es igual a phi sub 2 de x sub 0 entonces podemos construir esta aplicación que conseguimos mostrar que es afín y además satisface las contenencias de los conjuntos que vimos en la definición de frecha diferenciable la equivalencia que se vio previamente es decir esta que aparece acá se da esta contenencia con la multifunción utilizando 1 y phi sub 2 son y sub 1 y phi sub 2 son continuos entonces utilizando eso podemos mostrar esas contenencias y por ende claro no voy a hablar de toda la demostración sino básicamente la idea es que a partir de esto se construye esta multifunción que se consigue mostrar que es afín y que satisface las contenencias que mostré hace poco y por otro lado podemos también mostrar que la pregunta natural es bueno el recíproco también es cierto que es punto entonces es CH diferenciable y bueno no siempre es cierto porque la diferencia generalizada cuando ya no existe entonces no podría hablar de esto en el caso de la función y demostrar que existe en el caso de funciones en general cuando dicha existencia entonces el recíproco también sería correcto ¿sí? sigue teniendo inconvenientes el entrecorto ya hice ya desconecté todos los aparatos solo estoy conectado solo está conectado al computador ¿no me escucha? sí ahora sí se escucha ahí mejoró bastante ¿sí? ¿ya mejoró? sí mejoró mejoró bastante ah ok bien bueno no sé ya desconecté todos los aparatos que tenía el internet lo que pasa es que cuando yo veo eso me empieza a molestar el internet ok pero igual ya estaba terminando la intervención básicamente quería llegar a esto que la relación que existe entre la diferencia de diferenciabilidad y la cara teórica la multiplicación de diferenciabilidad que nosotros denotamos como o denominamos CH diferenciabilidad que sí se da bajo ciertas condiciones específicamente cuando la diferencia de Uku Hara existe ¿sí? entonces toda esa historia o todo esto que hemos comentado los detalles de la CH en este artículo ¿sí? que fue publicado este año y además de sobre la construcción de la CH y todo o sea todo lo que se estudió con eso con funciones diferenciales intervales y ecuaciones diferenciales intervales Estefanini trabajó bastante en eso y hay bastante bibliografía respecto de hecho fueron varios artículos aquí solo coloque uno ¿sí? por otro lado observando también que aquí hay ya bibliografía de 2013 donde se habla del cálculo en funciones intervales también tenemos bibliografía donde se habla de la aplicación de dichas de las multifunciones que se habla en teoría de control se utiliza en problemas de optimización como ya lo mencioné en su momento y bibliografía relacionada con eso es la que estoy colocando acá acá es donde se hace la extensión y por este otro lado donde tenemos algunas aplicaciones esta fue la que cité allá donde se habla en problemas de optimización utilizando multifunciones Sí y como decía si desde el punto de vista de Karate Odori las demostraciones habituales del cálculo se hacen más elegantes o más simples entonces la idea sería seguir explorando a ver si algunos resultados asociados a las aplicaciones de optimización que dependen de la diferencialidad de Frechet para multifunciones quizás sería más fácil utilizando un concepto de CH diferenciabilidad entonces es la idea seguir explorando en ese camino entonces básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy a pesar de los problemas de audio que tuve en algunos momentos Ok John muchas gracias por tu presentación me gustaría que la platea se manifieste con algunas preguntas a partir de ahora Rayon por favor Bueno ya que ellos no tienen preguntas yo voy a aprovechar y preguntarte ¿no? el objetivo de ustedes es estudiar algún tipo de ecuaciones diferenciales difusas usando esa nueva esa nueva noción de diferencialidad de Caracke Dori o son cosas separadas No, no, no justamente es eso justamente por las facilidades también aplicadas desde el punto de vista de multifunciones para estudiar por decir las ecuaciones diferenciales o incluso en topología difusa y en funciones difusas también surge mucho el concepto de diferenciabilidad de multifunciones entonces ver si se pueden obtener resultados en ese tipo de ecuaciones diferenciales con multifunciones se hace más fácil desde este punto de vista pero esos son proyectos Proyectos futuros Perfecto Ok ¿Alguien más tiene alguna pregunta para yo? Bueno, yo me gustaría agradecerte por tu presentación también muchas gracias por dar nuestras charlas y a que el trabajo futuro continúe porque bastante cosas debe aparecer con ese tipo de nociones de diferenciabilidad Muchas gracias Ya sabes Ajá, no te pierdes te comunicas conmigo por ahí oíste ¿Por ahí por dónde? No sé Anota mi número ya que estamos aquí Bueno pues ponlo ahí rapidito Esperen Es que yo tengo rato que Es la mía que me lo mande Dale Yo le digo a Michel no te preocupes Listo, Sergio entonces gracias por todo y gracias a todos por asistir a mi presentación Ok Chao Nos vemos en la próxima Chao No te preocupes No te preocupes